D.A. Eres la guerrera que no pone pero es a la hora de actuar Eres quien me alegra si inclusive algo anda mal Eres con quien puedo caminar rumbo si a lograr lo que queramos lograr y llegar Con tus dotes de perfecta que hacen que no te merezca Indestructiblemente bella más allá de lo que pueda yo mirar La chica que todos quieren pero pocos suelen apreciar La chica que todos quieren pero pocos suelen apreciar Eres como te soñé, como te imaginé Duele haberte encontrado en el lugar equivocado Eres como te soñé, como te imaginé Duele haberte encontrado en el lugar equivocado Siento que desperdicie mi vida en otra piel buscándote Dándole a otra lo que tú mereces esforzándome Y es que no se puede retroceder Y te elegiría y te elegiría como mi mujer Todo lo arreglarías y me darías el placer De intentar de intentar de una vez Eres como te soñé, como te imaginé Duele haberte encontrado en el lugar equivocado Eres como te soñé, como te imaginé Duele haberte encontrado en el lugar equivocado Y se puede retroceder en el lugar equivocado Y se puede retroceder en el lugar equivocado Gracias por ver el video.